Hola, hola, hoy es 6 de noviembre del año 2022 y estamos aquí en Playa Tortugas, recorriendo todas las playas para que usted vea que se puede divertir en todas, aquí hoy es domingo, es por eso que hay mucha gente, son casi las 4 de la tarde y aquí también puede venir es Norkeliar, hay lugares donde hay zonas rocosas tipo arrecife y usted puede disfrutar, nada que ver con lo de Nisú, ni Cozumel, ni en Isla Mujeres, pero es un lugar que usted puede venir a pie sin tener que pagar ningún tour. Esta es Playa Tortugas, ya vemos que mucha gente está por acá. Y vamos a ver la claridad del agua por aquí. No sé si en algún momento hubo tortugas por acá, por eso Playa Tortugas. pero sí se puede ver gran cantidad de animales, peces y plantas, arrecifes, coralinos. Hacia allá está Isla Mujeres, es como una bahía esta parte. Hacia allá está Isla Mujeres, es como una bahía esta parte. Playa Tortugas. 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 sigan nuestros videos Cancún Live TV aquí una vez más desde hace 18 años haciendo esto videos y fotos del destino Quintana Roo que estén muy bien pasenla muy bien